¿Qué es el marketing en bibliotecas? Pues vamos con la ponencia, o con la siguiente ponencia, de Stephen Wyber, Marketing en Bibliotecas. La tenemos online. Stephen Wyber es director de Políticas y Promoción de las Bibliotecas de la IFLA. Su equipo trabaja en temas relacionados con los derechos de autor, el desarrollo, el patrimonio, la cultura, la gobernanza de Internet y los derechos humanos, participando directamente en procesos internacionales y apoyando a las bibliotecas para que se conviertan en defensores más fuertes de sus misiones y necesidades. Muchas gracias por la invitación a hablar con ustedes aquí. Y lamento solo que no pude estar ahí con vosotros, con ustedes en Pamplona, ni siquiera que no pude conectarme el día de la conferencia. Agradezco también su disposición a tolerar que les hable en español y espero que eso haga más útil lo que voy a decir hoy aquí. De hecho, los idiomas, el lenguaje van a ser uno de los temas clave de mis palabras aquí, porque creo que proporciona una forma realmente buena de pensar sobre cómo podemos hacer incidencia política, o advocacy, de forma eficaz. Quiero argumentar que deberíamos leer el hecho de convertirnos en advocates para las bibliotecas, un poco como aprender un nuevo idioma, aprender a comunicarnos con una comunidad que no es necesariamente la nuestra. Y, como aprender cualquier idioma, es una oportunidad para descubrir, para formar alianzas, para hacer cosas que no serían posibles de otro modo. Y lo que es más importante es algo que todos podemos hacer sin necesidad de recurrir a intérpretes. Así que esa es mi medida de éxito hoy aquí, que se vayan sintiéndose más seguros de su capacidad para hablar advocacy. Te voy a presentarme. Como ya verán en el programa, soy Steve Mueva, director de la Política y Advocacy de la IFLA. Tengo la suerte de trabajar con un gran equipo, centrado tanto en la representación de las bibliotecas a nivel mundial, en espacios como la UNESCO, la ONU, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y otros. Pero quizás lo más importante es que también trabajamos para crear oportunidades y compartir ideas y herramientas que ayuden a apoyar la advocacy a todos los niveles. Les ofrecer clases del idioma de la advocacy a los trabajadores de bibliotecas y en información de todo el mundo. Porque, al fin y al cabo, el éxito se mide en términos de elecciones, decisiones y leyes que nos permiten, como bibliotecas, hacer realidad nuestra misión, impulsar un desarrollo integrador y sostenible a través de la información. De nuevo, ¿cuál es el riesgo de adelantarme a los acontecimientos? Siempre es buena o en buena práctica definir los términos. Y soy consciente de que este término es difícil, viniendo de una parte del mundo con toda la historia y el bagaje cultural que eso conlleva. Por lo tanto, para explicar lo que quiero decir cuando hablo de advocacy, para mí es todo lo que hacemos para dar forma a las opiniones y cambiar las mentes con el fin de garantizar decisiones que sean favorables para lo que estamos tratando de hacer. Por lo tanto, el advocacy se centra en un resultado. Conseguir que se produzcan cambios que nos permitan, como bibliotecas, hace que se produzcan cambios en nuestras sociedades. Hablaré de eso más adelante, pero para conseguir este resultado, tenemos que jugar a largo plazo. Preparar el terreno. Hacer que se entienda y defender los argumentos. No cabe duda de que el advocacy no consiste únicamente en ejercer presión, otromente dicho, el lobby. Sin embargo, los beneficios del advocacy no se centran únicamente en influir en las decisiones. Yo diría que hay al menos dos ventajas más. En primer lugar, el advocacy es una manera para encontrar socios. A través del advocacy, trabajamos para convencer a los demás no solo de que hagan lo que nosotros queremos que hagan en una situación determinada, sino más bien de que nos vean como socios naturales, como actores, como personas que tienen una contribución real que hacer. El advocacy debe ser una puerta de entrada a colaboraciones que multipliquen nuestro alcance, nuestro impacto, nuestra capacidad de marcar la diferencia. Y, como subrayaré más adelante, también debe ser una actividad de equipo, una oportunidad para trabajar con colegas apasionados, dinámicos y apasionantes. Pero, además, el advocacy es simplemente una buena disciplina para nosotros mismos. Porque si le podemos explicar a otra persona por qué es importante lo que hacemos, también podremos explicárnoslo a nosotros mismos. Sé que todos ustedes están ocupados, probablemente demasiado. Sé que es demasiado fácil pensar, porque las bibliotecas pueden ayudar a resolver tantos problemas, que tenemos el deber, la responsabilidad de hacerlo. Estoy seguro de que el tipo de trabajo que hacemos en la IFLA para destacar cómo las bibliotecas contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU no ayuda. Por supuesto, la primera respuesta es asegurarse de que se están cuidando. Pero la advocacy puede ayudar, como reafirmación de la fe, a mantenerlos centrados, a recordarnos por qué es importante lo que hacemos. Y, de hecho, también puede proporcionar una estructura, una forma de definir qué es lo que necesitamos cambiar para hacer mejor nuestro trabajo. La advocacy, la incidencia política, es una forma de convertir nuestras frustraciones en peticiones concretas, en un plan de acción a través del compromiso con los demás. En resumen, la advocacy puede ser realmente rentable. Puede valer realmente la pena la inversión que se haga en ella. La contrapartida de esto es que siempre tenemos que tener en cuenta los costes de no hacer advocacy. ¿Qué ocurre o que no ocurre si no ayudamos a que ocurra? ¿Qué estamos atascados con leyes y reglamentos que siempre no funcionan? ¿Qué dejemos que otros, personas que no están en el centro de lo que hacemos, es que incluso puede que no se preocupen por nosotras ni por nuestros usuarios, que ellos tomen decisiones? ¿Por qué un gobierno nacional siempre puede recortar el gasto en bibliotecas para financiar bajadas de impuestos? ¿Un gobierno regional para financiar transporte? ¿Un gobierno local para financiar parques? ¿Qué hayamos existido siempre no significa que vayamos a seguir existiendo? No existe un derecho divino de las bibliotecas. Tenemos que ser capaces de demostrar por qué no somos una parte esencial de la infraestructura cultural, la infraestructura educativa, la infraestructura de la investigación, la infraestructura del desarrollo sostenible. Si creemos en lo que hacemos, si nos importa lo que hacemos, tenemos que defenderlo. Así que ahí tienes una primera lección de lenguaje, lo que vemos defender como significado. Pero me temo que esto es al menos una doble lección, sin descanso. Ya he argumentado, con más arriba, que el advocacy no consiste únicamente en hacerlo bien. Menos mal, porque los grupos de presión tienen muy mala reputación. Habiendo vivido en Francia, sé que siempre que se quiere señalar que algo tiene mala reputación, se usa una palabra inglesa. Espero que el español sea un poco más indujente. Así que yo diría que el advocacy es en realidad una habilidad compuesta, una actividad compuesta. Una que requiere diversas acciones para tener éxito. Así que sí, ejercer presión no es lo mismo que hacer advocacy, pero forma parte de ello. Pero hay mucho más. Tenemos que comprender primero el paisaje. Cómo se tornan las decisiones, dónde, cuándo y por quién. Debemos ser imaginativos y abiertos. Y, sobre todo, no limitarnos a nuestros ministerios y contactos más tradicionales. Por ejemplo, en la IFLA nos centramos mucho en fomentar la comprensión de los procesos de los ODS, porque ofrece una manera de construir una base de apoyo más amplia y diversa a través del gobierno para las bibliotecas. Tenemos que ser capaces de coordinarnos en decir, es decir, contar con una persona o un medio que garantice que actuamos correctamente en el momento oportuno y con los recursos adecuados. Es incidencia política. La advocacy no tiene por qué ser un trabajo a tiempo completo, pero debemos ser capaces de movilizarnos cuando sea necesario. Y esta es la tercera actividad de nuestra lista, movilizar al terreno. Por supuesto, las bibliotecas tienen la legitimidad que proviene de la importancia del trabajo que hacemos, como se ha destacado anteriormente. Pero también tenemos una legitimidad que proviene de estar en cada comunidad, de servir a cada comunidad, de conocer a cada comunidad. Un gran editorial o una sociedad de gestión colectiva no tiene en esto. Nosotros sí lo tenemos. Pero solo podremos aprovechar todo su potencial si dejamos claro que somos un sector activo. Por eso es importante contar con una forma de movilizar las bibliotecas de todo el país, ya sea escribiendo cartas, haciendo llamadas, o simplemente apoyando cosas en las redes sociales. La cuarta es la recopilación de las pruebas. Porque al final sería hipócrita que intentáramos decir a los demás que las pruebas son importantes, pero no pudiéramos aportarlas nosotros mismos. Por supuesto, la recopilación de datos puede parecer difícil. Pero, en cierta medida, es solo una cuestión de cambiar la mentalidad. Adquirir el hábito de registrar lo que ocurre y guardarlo para utilizarlo. Incluso los fracasos, las frustraciones y las historias de guerra pueden ser un gran material de advocacy. En quinto lugar está la comunicación. ¿Podemos asegurarnos de presentar nuestros argumentos de forma atractiva e eficaz? Sabemos que los responsables políticos no tienen mucho tiempo. Demostramos que comprendemos su situación cuando nuestros argumentos son claros y breves. Pero, por supuesto, la comunicación, entendida como compartir información y argumentos públicamente, también puede tener un papel clave en la construcción de una comunidad, una base de apoyo a las bibliotecas que haga pensárselo dos veces a cualquier responsable interesado en su reelección. En sexto lugar están las relaciones con los responsables de la toma de decisiones, o bien el lobby. Esto sigue siendo importante. Tener amigos y aliados en el gobierno nos hace la vida más fácil. Nos enterramos antes las cosas y nos aseguramos de que se escuche nuestra voz. En efecto, deberíamos buscar canciones, personas que no se representen, presenten nuestros intereses, nos mantengan informados. En séptimo lugar, las asociaciones, las alianzas. Esto es importante porque, en esencia, nuestro argumento que el acceso significativo a la información es esencial para el desarrollo es uno, es un argumento que comparten muchas otras partes interesadas. Profesores, investigadores, protectores de la democracia, activistas de la inclusión digital, todos deberían ser nuestros aliados, deberían poder hablar en nuestro nombre. Y, en efecto, aunque un bibliotecario que dice que las bibliotecas son importantes no es realmente sorprendente, cuando ese mensaje viene de otra persona puede ser realmente poderoso. Por último, es la fijación de objetivos y la evaluación. Porque, incluso, si sostenemos que el laboratorio no tiene que hacer un trabajo a tiempo completo, es evidente que requiere tiempo, por lo que nos debemos a nosotros mismos asegurarnos de que estamos haciendo el mejor uso posible de nuestro escaso tiempo. Y, lo que es más importante, cada tipo de actividad requiere una serie de habilidades diferentes, desde conocimientos jurídicos hasta habilidades de diseño, desde hablar en público hasta coordinación detrás de la escena. Y, cada uno de nosotros será más fuerte en al menos una de ellas. Cada uno de nosotros tiene una contribución que puede hacer a una estrategia de advocacy global y eficaz. Así, uno de los deberes, porque inevitablemente, después de una clase de idiomas, hay deberes, tareas, es pensar en qué eres más fuerte, ¿qué pueden aportar? Entonces, otra herramienta vinculada a esta es nuestro Library Advocacy Capacities Grid. Arriesgo que esto parezca una tabla de declinaciones en latín. Por supuesto, lo que se ve en la pantalla es una pésima práctica para un dispositivo de PowerPoint, pero compartiré el enlace con los organizadores. Les animo a que lo utilicen para auto-evaluarse, para hacerse una idea de dónde están ahora mismo, en sus instituciones, en sus ciudades, en sus comunidades autónomas, a nivel nacional, y dónde podrían querer desarrollar sus capacidades. Disponemos de una versión tanto para la advocacy externa como para la interna. El cuadro de advocacy externa se centra en lo que pueden hacer las asociaciones, es decir, las organizaciones, la sociedad civil, que gozan de libertad y flexibilidad para implicar públicamente a los responsables de la toma de decisiones. La versión interna reconoce que como funcionarios públicos es posible que no pueden utilizar el mismo tipo de herramientas de la misma manera para llevar a cabo actividades de advocacy. Pero también sus propios medidas para dar forma a las decisiones dentro de las limitaciones de sus contratos de trabajo. Sabrán lo que pueden hacer y lo que no. Saben con quién también tiene que hablar, que les preocupa cómo funcionan los procesos. También saben hasta qué punto puede confiar en que las asociaciones actúen por ustedes desde fuera. Y, por supuesto, nos gustaría argumentar que el simple hecho de proporcionar un gran servicio a los usuarios, algo que todos ustedes hacen, es también una forma de advocacy, porque demuestra por qué lo que hacemos es importante. También tenemos una edición centrada en los derechos de autor y el acceso abierto en particular, que mencionaré más adelante. En mis últimos minutos, he querido examinar algunas cuestiones más específicas que espero les sean de especial utilidad partiendo los elementos incluidos en la parilla. En primer lugar, y volviendo al tema del lenguaje, comunicación y marketing. Y, de hecho, este es el núcleo del título de torno a mi intervención de hoy aquí. Porque el objetivo de la comunicación es que el mensaje llegue. En inglés hay varias metáforas bastante vulgares al respecto, pero uno de los más equivocadores es comunicar sin tener en cuenta si se entiende tu mensaje, es aliviarse al viento. Y, por supuesto, para que nos entiendan, tenemos que utilizar un lenguaje que funcione para el público al que nos dirigimos. Mientras que en un formato, en un foro como este, somos libres de hablar biblioteca y podemos confiar en que los que nos rodean captarán el mensaje, no necesariamente podemos hacer eso afuera. Tenemos que ser capaces de explicar lo que hacemos y por qué lo hacemos en términos y con estructuras que tengan sentido para ellos. De hecho, creo que esto puede ser, en realidad, lo más transformador que nos aporte el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Porque estos objetivos nos ofrecen un marco de pensamiento, una estructura para hablar de nuestro trabajo como bibliotecas, pero entendimos las cosas que preocupan a los gobiernos. Porque si bien podemos medir el éxito en términos de niños que participan en los cuentacuentos, de personas, de grupos marginados que utilizan nuestros servicios, o del número de usuarios registrados, eso no es tan importante para quienes no pertenecen a las bibliotecas. Lo poderoso para ellos son las historias de cómo estamos contribuyendo a combatir a la exclusión social y económica, a ofrecer participación cultural, a proporcionar espacios públicos esenciales dentro de las comunidades. De hecho, España va a llevar a cabo una revisión nacional voluntaria de su implementación de los ODS el año que viene, y sabiendo los comprometidos que están con esto, esperó que veamos al Papa de las bibliotecas como socios para el desarrollo fuertemente perfiado. Y también, por supuesto, España también ha desempeñado un papel destacado en el advocacy del Papa de las autoridades locales en la constitución de los ODS en su conjunto. Pero, no hace falta utilizar los ODS como marco de pensamiento. Mirar qué es lo que los alcaldes, que los líderes, las comunidades autónomas, que cualquier otra persona que tome decisiones define como su propio marco puede tener el mismo efecto. Debemos esforzarnos en nuestra comunicación por demostrar que podemos aportar soluciones a las cuestiones que se plantean los gobernantes. La misma lógica se aplica en las comunidades. Obviamente, el ciudadano, la ciudadana medio o media, no piensa necesariamente en términos de los ODS. Él no está cogiendo el autobús y pensado en el ODS 9 para el transporte, almorzando y pensado en el ODS 2, llevando las cosas a reciclar y pensando en el ODS 12. O al menos, no ciudadano normal. Pero ellos también tienen marcos, prioridades, estructuras que utilizan para vivan sus vidas. Y si les queremos llegar a ellos, debemos aprender a utilizar estos marcos. Nunca es un mal ejercicio identificar un hipotético interlocutú, ya sea un miembro de la comunidad o un responsable de la toma de decisiones, y pensar cómo él o ella puede hacer que su comunicación sea más eficaz. ¿Qué preocupa a los distintos miembros de la comunidad? ¿Cómo reciben la información? ¿Qué puede impedirles comprender o asimilar lo que ven, leen o oyen? ¿Qué estereotipos tienen nosotros las bibliotecas que habría que superar o cuestionar? Esto es lo que hacen los profesionales de la comunicación, y nosotros también podemos hacerlo. No es magia. Tampoco lo es la evaluación. Podemos utilizar las métricas que ofrecen las redes sociales y otras plataformas para hacernos una idea de lo que funciona, con quién y cuándo. Todo ello nos permite aprender y mejorar continuamente. Y lo que es más importante, debemos estar dispuestos a salir de nuestros muros, sitios web y utilizar otras plataformas. Más adelante hablaré un poco más de las alianzas, pero lo fundamental es que estemos dispuestos a trabajar a través de otros para poner de relieve lo que hacemos y lo que necesitamos. En particular, debemos ser imaginativos a la hora de pensar qué foros debemos utilizar. Un buen ejemplo es la participación de la FESABID en conferencias de asociaciones de gobiernos locales. Pero lo mismo puede decirse en los actos relacionados con la inclusión digital, la educación, la urbanización sostenible, la cultura, etc. Somos tan importantes como los demás y tenemos más posibilidades de hacer cambiar de opinión a la gente que limitándonos a nuestros propios actos y programas. En cuanto a las alianzas, es evidente que se trata de otro ámbito en el que podemos trabajar. Ya he mencionado que tenemos que evitar la idea de que solo por qué podemos hacer contribuciones a través de la agenda de desarrollo sostenible de la ONU, tenemos que hacerlo. No lo hacemos, al menos no por nuestra cuenta. Lo que sí podemos hacer es aportar nuestras propias características, nuestros espacios, nuestro personal, nuestra conectividad de Internet, nuestra reputación, nuestras colecciones, y combinarlos con lo que pueden ofrecer otros socios. Pero, como ya se ha dicho, las alianzas también crean posibilidades de ampliar nuestro alcance. Nos beneficiamos de trabajar con personas y organizaciones que no son bibliotecas, pero que entiendan lo que somos y lo que defendemos y puedan apoyarnos en nuestra labor de advocacy, dándonos acceso a personas y redes que de otro modo no resultarían inaccesibles. De hecho, crear alianzas para maximizar nuestro alcance, nuestra influencia, es una de las principales razones para trabajar con otros en primer lugar. Un primer paso es pensar en quién tiene acceso a las audiencias, a los públicos, sobre las que queremos influir. Desde los sectores de nuestras comunidades que creemos que podrían hacer más al revés las bibliotecas, hasta los responsables, la toma de decisiones. Tomar un trozo de papel y hacer un mapa de las personas a las que podríamos dirigirnos es un punto de partida obvio y útil. Y entonces, debería entrar en acción nuestro reflejo de advocacy. ¿Qué podemos hacer para convencerles de que trabajen con nosotros? ¿Y qué es lo que quieren de nosotros para trabajar juntos a largo plazo? Esto también se aplica a los periodistas. Al igual que con cualquier otra parte interesada, debemos establecer contactos potenciales, entender lo que les interesa personalmente o, al menos, lo que les interesa a sus editores y asegurarnos de que presentamos lo que hacemos de forma que pueda dar lugar a un buen artículo o reportaje. Antes de terminar, tengo que hablar poco de los derechos de autor. Pero no pasa nada. Porque podemos utilizar esas habilidades de advocacy en este espacio del mismo modo que podríamos utilizarlas para lograr otros objetivos. Conseguir que las bibliotecas sean reconocidas en las revisiones nacionales voluntarias de la implementación de los ODS, conseguir que las bibliotecas se incorporen a las estrategias de inclusión digital y alfabetización digital, persuadir al gobierno local para que renueven nuestros edificios, o asegurarnos, por ejemplo, de que contamos con un marco de libros electrónicos que realmente funciona para nosotros. Sé que las discusiones sobre el derecho de autor pueden tener mala reputación. Puede presentarse como algo complejo, conflictivo, o simplemente como un trabajo duro. Pero es una cara de la misma moneda que es una cara de la misma moneda que la financiación de las bibliotecas. Es lo que determina lo que podemos hacer con las colecciones que tenemos. Y por eso debemos preocuparnos. La IFLA participa en el programa Knowledge Rights 21 junto con organizaciones asociadas con el fin de crear capacidad para reformar los derechos de autor y promover el acceso abierto. Queremos que se formen redes a nivel nacional centrados en la experiencia y la legitimidad de las bibliotecas para defender leyes y políticas que favorezcan el acceso a la investigación, la educación y la cultura. Y me complace decir que España forma parte de su trabajo con Ana Odaz como nuestra coordinadora nacional. Si tienen energía y habilidades de algún tipo para contribuir, ponse en contacto con ella. Para terminar, espero que esta lección de idiomas les haya sido útil. Espero que, aunque sea viernes por la tarde, por los menos, por los menos cuando grabó, salgan de aquí con unas ideas nuevas. Si aún no lo ha hecho, espero que comprendan por qué es importante la advocacy, que pueden beneficiarles no solo en términos de influencia en las decisiones, sino también en su propia práctica y que es algo que todos podemos hacer. También espero que puedan utilizar la información y las herramientas que he compartido con ustedes para aprender a hablar en el idioma de los responsables de la toma de decisiones, el idioma de nuestros socios y el idioma de nuestras comunidades. Como ya he dicho, lo que están haciendo no solo importa, sino es decisivo, pero no está garantizado. Para garantizar que podemos seguir haciendo realidad el desarrollo sostenible a través del acceso a la información, es esencial la promoción, la advocacy. Muchas gracias. 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 Gracias.